Eran seis chanchitos que armaban una rumba Una de aquellas que toda la granja tumba Contaron pues sus lucas, cada uno tenía siete Cuarenta y dos lucas, no aguanta este billete Hicieron una vaca con los tres toros, con las cuatro vacas Con los ocho loros, con los nueve gatos, con los siete ratones Y a cada uno sacaron de a ocho patacones Ocho por cuatro vacas, treinta y dos Ocho por nueve gatos, treinta y dos Ocho por ocho loros, treinta y cuatro Ocho por tres toros, veinticuatro Ocho por siete ratas, cincuenta y seis Con todo este billete, ya da pa' los DJs Como era hora pico, usaron su ingenio Y cogieron un taxi en vez del Transmilenio Cada chancho dio tres lucas de las suyas Y por dieciocho los llevaron pa'l Carulla En el taxi suena un reggaeton muy feo El éxito del mes, dos cinco del perreo Uno pero, uno punto, cuatro, 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 cinco, tres, cinco, cuatro, cuatro, cinco El taxista también era un marrano Y los otros marranos le dicen hermano Quitanos el kiteto que ahí traéis Pues somos seis marranos y nos gusta es el seis Seis por cuatro, veinticuatro Seis por ocho, treinta y ocho Seis por seis, treinta y seis Somos los seis marranos y nos gusta el seis Seis por cuatro, veinticuatro Seis por ocho, treinta y ocho Seis por seis, treinta y seis Somos los seis marranos y nos gusta el seis Bajaronse del taxi los chanchos de un brinco Entraron al Carulla de la ochenta y cinco Primero las cervezas, que pola aquí no llueve Y como beben tanto, llevémosles día 9 Primero van los toros, que ellos no toman tete 9 por 3 toros, 27 Y luego los gaticos, que cantan a la luna 9 por 9 gatos, 81 Y luego pa' las vacas, las negras y las bays 9 por 4 vacas, 36 Luego las de las ratas, lo mismo al revés 9 por 7 ratas, 63 Por último nosotros, pa' que bebamos harto 9 por 6 chanchos, 54 Y ahora pa' bajarlas, llevemos paqueticos Papitas de limón y todo ricos Mejor de las surtidas, esta bolsa trae a 7 Si llevamos 3 talegos, competió lo suficiente Movieron la cola, haciendo la cola Pa' la caja 6 con sus 6 packs de cola Ojeando 6 revistas de los estantes 3 de ellas ojos, 3 de ellas vanidades Los sigue siempre el número que vos sabéis Pues son los 6 parranos, si les gusta el 6 6 por 4 6 por 8 6 por 6 Son los 6 marranos, si les gusta el 6 6 por 4 24 6 por 8 48 6 por 6 6 por 6 Ellos son los 6 marranos, si les gusta el 6 Llegaron a la fiesta, repartieron cerveza Subió al stage el DJ, puso sus tornamesas Y esas comienzan a sonar bien bacano Y chanchas y marranos, se agarran de la mano Ellas listas, los jalan pa' la pista 3 chanchos y 3 chanchas, cruzándose las vistas Bailaron con los loros, los gatos y las gatas Las vacas y los toros, los patos y las patas La vaina sube a verbena Tumba la granja, tumba la granja El DJ la pincha con t-shirt naranja Y los 6 cochinos, siguiendo el bass Ropean esa cosa que les gusta el 6 6 por 4 24 6 por 8 28 6 por 6 36 Son los 6 marranos, si les gusta el 6 6 por 4 24 6 por 8 28 6 por 6 36 Ellos son los 6 marranos, si les gusta el 6 6 por 4 24 6 por 8 28 6 por 6 36 Son los 6 marranos, si les gusta el 6 6 por 4 24 6 por 8 98 6 por 6 36 Ellos son los 6 marranos, si les gusta el 6